Estamos hoy ubicados, estamos aquí con tus amigos de carnes, carnes de hermandía con excelentes, excelentes promociones, gente, acompáñanos, recuerda hoy promociones muchísimas, con cuidado las mejores y pues bueno, hoy te vas a estar llevando pierna con muslo de pollo llevártelo, el kilo cansado, 20 pesos de kilo vas a encontrar también el pollo canal, 30 pesos de kilo ahora que si tú vas a preparar, tienes una reunión y tienes carne asada hoy, pues bueno, vas a encontrar aquí el carbón el carbón, hoy te lo estás llevando en 26 pesos el kilo vas a encontrar también el visor de res ah no, la bolsa de carbón, 26 pesos 26 pesos la bolsa de carbón el kilo de visor de res, hoy te lo estás llevando en tan solo 130 pesos el kilo y el chorizo, llévate el chorizo en tan solo 270 pesos el kilo, si es que ahora sabes nosotros te seguimos invitando, continuamos con más recuerda, precio, calidad, un excelente servicio hoy, aquí, con tus amigos de carnes de hermandía y Activation Business, soy mi servidor de Lice y adiós